El reprobador Estamos haciendo una fila para que nos pongan un sechito A la cola, a la cola Miguel, que quieres viendo por la ventana Por los videos, todo lo que se puede grabar No sé cómo pude vivir tu tiempo sin celular, miren, Alejandro Maldad Desconocida Bien reprobadorte, fíjate Bien reprobadorte Miren, cuatro aneales